Tengo que admitir que a veces mi propia mente me traiciona No fui pa' la universidad, a mami no le di diploma Y es que realmente cuando algo no me interesa mi memoria no funciona No sé si eran las personas, no sé qué era pero Si tú fueras mi cuaderno, yo viviera estudiándote y creo que ni duermo Solo por estarte viviendo, la gente dice que no aprendo Pero si no he aprendido nada en todo este tiempo ¿Cómo es que te tengo? ¿Cómo es que estás aquí en mi place? Escribiéndote canciones pa' que le des play Baby, tú me enamoraste desde el primer date Quiero que estemos unidades como los estates Mami, what you say? Talk to me Quiero que seas mi amiga, mi wife y mi roomie Ellos hablan mal de mí, son como Rooney Y yo estoy enfocado como tú en la uni Estudiándote, voy llenándote la página Borrándote la lágrima, bebé, mi calidad fija Es decir, te amo todos los días Contigo sé cosas que antes no sabía, que nunca entendería Si yo no fuera tuyo y tú no fueras mía La profe me regañó porque en clase dormía Y quién diría si tú fuera mi cuaderno Yo viviera estudiándote y creo que ni duermo Solo por estarte viviendo La gente dice que no aprendo No, no Pero si no he aprendido nada en todo este tiempo Como es que te tengo Tengo que admitir Que a veces mi propia mente me traiciona No fui pa' la universidad A mami no le di diploma Y es que realmente cuando algo no me interesa Mi memoria no funciona No sé si eran las personas No sé qué era, pero Estoy concentrado en ti Esto yo antes no sentía Yo estoy concentrado en ti Esto yo antes no sentía Yo estoy concentrado en ti Esto yo antes no sentía Yo estoy concentrado en ti Esto yo antes no sentía Yo estoy concentrado en ti 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 Gracias por ver el video.